Seguimos en canal 35.1 de la TDA, somos Sonda TV y estamos con Charlie en el espacio cultural de él para recibir invitados. En la jornada de hoy nos acompaña Emanuel y Tamara de Divertez, actores de obra de teatro del equipo de David Gardiol, así que los saludamos rápidamente, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Un placer recibirlos. La verdad que sí. Bueno, un programón, ¿no? Tenés de estas personas invitadas, actor y productor. Exactamente, exactamente. ¿Qué me podrías contar vos de tu experiencia como productor en esta obra? Bueno, yo soy productor de la obra Don Quedon Quijote, que es una de las obras que va a estar participando de Divertez, este festival que ha propuesto el espacio teatral Títeres en Serio. Como dije, soy productor de este espectáculo y la verdad que para nosotros es bastante interesante, bueno, como productores o como técnicos o como artistas, poder contar con espacios para poder mostrar nuestro arte, nuestra vida básicamente, porque cada obra, en cada obra dejamos muchísimo de nuestro tiempo. Seguro. Bueno, es un placer para nosotros contar con este festival ahora en las vacaciones de invierno. Ya vamos a ir específicamente al trabajo que van a cumplir durante las vacaciones de invierno y con el equipo de David, pero digo, ¿producir en la provincia de San Juan cuesta? ¿Es difícil? ¿Hay que tener ideas? Generalmente, ¿cómo se hace en estos momentos de pandemia, de situación económica complicada, etcétera, etcétera? Sí, se está haciendo y se está hablando mucho de esto, de cómo volver al trabajo, cómo volver a producir, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Estamos aprovechando la virtualidad para hacer muchos debates, muchos foros, como qué necesita el público de las artes escénicas, del teatro, cómo volver a atraer a las audiencias, a los públicos a las salas, qué espera, qué se espera de esta nueva normalidad. Y bueno, se está dando muchos otros espacios. Bueno, lo primero que se espera es que se abran las salas. Sí, eso es lo principal, es algo que hemos luchado desde distintos sectores, de las artes escénicas y del teatro, para poder abrir nuevamente los espacios y bueno, y de a poco empezar a convocar a nuestros públicos. El hecho de que se abran determinados horarios, digamos, si no sea como antes, que podían disfrutar de varias funciones en el día, bueno, como era antes, ¿eso los complica a ustedes o por lo menos, en virtud de la situación, es algo importante para ustedes? Sí, siempre de a poco el público fue mermando, de hecho en Argentina tuvimos el pico de público entre los años 1920 y 1930, eran básicamente, el teatro representaba casi un poder económico dentro de la economía del país, concentrado en Gran Buenos Aires, después se fue extendiendo al resto del país y de ahí de a poco empezó a disminuir quizás la fluencia de los públicos en los espacios. Pero ahora lo que está sucediendo es que, bueno, nuevamente volver a atraer a los públicos a las salas, nuevamente volver a repensar de qué manera, desde dónde hay que crear y bueno, esto de que los horarios sean reducidos afecta, todo afecta, digo, el contexto ya afecta y bueno, estas medidas los afectan, pero bueno, entendemos que quizás es para bien. Ante la emergencia, algo es algo, ¿no? Y llegamos a conformarnos con eso, con algo es algo, sí, sí. Claro, claro. Nos gustaría que quizás pudieran abrir también los domingos porque el domingo es un día fuerte, sin embargo aún está restringido. Y como que la familia el día domingo está más unida, puede salir más. Más predispuesta. Más predispuesta. Más predispuesta a disfrutar de estos espectáculos que ustedes nos brindan. Seguro, seguro. Tamara, bueno, actriz, ¿no? Actriz. Bueno, ¿y qué me contás de tu participación en las obras? Es lindo, es muy lindo el proceso. No solamente el estar ahí en el escenario y recibir como ese amor del público, los aplausos y el reconocimiento, sino también el trabajo que hay detrás de todo eso, que son las horas de ensayo y el amor y la vida, como dice Manuel, que le ponemos a cada obra. Conozco varios actores, hacedores culturales sin ningún lugar a dudas, que están permanentemente y hace muchos años que han participado en teatrinas, que han estado... y demandan muchísimas horas del día, ¿no? Mucho trabajo, digo, mucho esfuerzo. Sí, sí, sí. Es mucho, es mucho el esfuerzo, la participación, la garra que le pone uno también, sí, cuenta y se ve en el escenario, se ve a la hora de actuar, el público lo recibe y lo percibe también a eso. Y mirándolos desde la faceta de actriz, San Juan, ¿es una buena plaza como para escalar y llegar a los grandes escenarios de capital? Obvio. Sí, de todos lados podemos salir, de todos lados podemos empezar, en cualquier lado. De hecho, mi idea es, bueno... Trascender. Exactamente. Claro. No solamente acá en San Juan, donde sea, pero seguir acá. Todo depende del talento, del talento de cada uno. Sí, y ¿a dónde quiere llegar uno también? Porque tal vez quieren quedarse acá en San Juan y quieren hacer como una provincia como preponderante, digamos, en lo que es lo cultural y lo del teatro. Y trascender, pero en San Juan. Y quieren quedarse acá en San Juan y eso es válido también. Bueno, vos sabés que recuerdo en aquellos años, no sé si vos te acordás, que vino Rodolfo Eban a dar unos talleres de teatro. Estuvo mucho tiempo Rodolfo Eban, casi un año, un año y medio, trabajando acá en el Teatro Sarmiento, y dijo que San Juan, eso me quedó grabado, es una plaza actoral y cultural realmente fundamental. Sí. Que a él le llamaba la atención que no muchos sanjuaninos lleguen a la escena nacional. ¿Eso vos creés que es porque deciden quedarse acá o porque les falta apoyo para llegar? Y digamos que un 50 y un 50, sí, sí, totalmente. Y bueno, y llegar allá, ¿qué se necesitaría? ¿Un apoyo gubernamental? No tanto gubernamental, no tanto gubernamental, tal vez. Yo, por ejemplo, tengo toda la garra y quiero irme ya, no cuento con la parte económica, digamos. Perfecto. Pero cualquiera, yo creo que sí, si tiene los medios y tiene la garra y tiene como esa predisposición y ese objetivo de que quiere ir a Francia a trabajar, se puede ir tranquilamente. Teniendo la voluntad. Sí, 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 sí. Y la vocación, ¿no? Exactamente. Yo creo que, bueno, lo económico y todo lo demás es lo de menos. Bien. Y estamos viendo que es una agenda bastante extensa durante el mes de junio. ¿Qué esperan ustedes? Vos como productor, vos como actriz, ¿qué es lo que esperan? Que se llenen las salas. Que disfruten, que vayan a disfrutar. Eso sería a nivel profesional. Y a nivel personal, ¿cómo te enriqueces? Eso, que vayan a disfrutar. Porque yo he visto, no todas las obras que están acá, pero he visto la mayoría y con la mayoría me he divertido. No solamente me gusta actuar, sino que también me gusta, y como actriz deberíamos de hacerlo, actores, de ir y ver teatro. Entonces, como que me gusta y se percibe muy... Ahí está la... Sí, sí, sí. Bueno, coméntame de esta serie de obras que van a tener en el mes de julio. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, empieza mañana. Todas van a ser a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, hay varias. Está Cubo, Don Quijote también está. Sí. Sí, el Diablo de las Parras, el Caballero Enlatado, Amigarumis. Animales con sentimiento. Animales con sentimiento. Y bueno, la obra donde trabaja Tami, Romero y Julita Freestyle. Creo que todos esperamos, bueno, eso, que invitar al público, el público en general, a que pueda asistir, que desmetificar quizás que en las vacaciones de invierno solamente la programación es para ir con los más pequeños, con los más niños, sino que la programación del festival es bastante variada. Claro. Así que, bueno, invitarlos, invitarlos, que puedan participar, que es muy interesante ir al teatro, también buscar otra alternativa de consumo cultural y que fortalece no solamente a quienes trabajan, quienes trabajamos en este sector, sino también al público que va y se enriquece de una puesta en escena. Todas las puestas en escena son bastante interesantes y variadas para todo el público. Bien. ¿Y el precio de la entrada? La entrada general es de 350 pesos y el festival tiene una promoción de cuatro entradas por 1.200 pesos. Ah, mirá que bien. Destacar también que con la compra de la entrada, tienen dos por uno en Porto Gelato. A mí me gustó. Se logró ese convenio con la heladería, que, bueno, agradecer también a la heladería, a Porto, por brindar también este apoyo, sí, para que también incentivara al público que pueda comprar las entradas. Así es que, bueno, también los privados también participando es una faceta muy interesante de este evento. ¿Y las mismas dónde las pueden adquirir? Las pueden adquirir a través de las redes sociales del Espacio Teatral Títeres en Serio o Espacio Teatral Tess, más conocido como el Espacio Tess, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí van a encontrar los links que los van a derivar a la plataforma para poder comprar las entradas. Se incentiva de que las compras de las entradas sean online, que la gente pueda comprar desde la comodidad de su casa. También van a estar, la boletería va a estar funcionando, el día de las funciones, pero, bueno, se incentiva de que la mayoría de las compras de las entradas puedan ser online para poder tener el menor contacto con el dinero. ¿Y el domicilio, podrías decirse? Sí, sí, el Espacio Teatral Tess se ubica en Rivadavia, en la calle Juan B. Justo, 335 Sur. Está cerca de la zona de la Plaza de San Parado, cerca de la zona de la esquina colorada. Es un espacio nuevo que se inauguró en el 2019, quizás por ahí todavía hay mucha gente que no lo conoce, así que es una muy buena oportunidad para ir, conocerlo. Es una sala hermosa, cumple con todos los protocolos, la capacidad reducida al 30%. ¿A cuántas personas? 50 personas. 50 personas. Es el 30% del espacio de la sala, así que, bueno, una muy buena oportunidad para conocer las obras, conocer el espacio y conocer la oferta cultural que hay en San Juan. Y una muy buena propuesta para la familia, para las vacaciones, para el receso invernal. Para el receso invernal, sí. Bien. Bueno, ¿qué podemos decir de tu participación? ¿En qué obras participaste? Solamente participo en la obra de Romero y Julieta. Bien. Sí. Y nada, es como la, digamos, la obra original. La pavada de obra. Sí, pero no es la que dura tres horas. No, no, bueno, ya sé. No es la de Shakespeare, la original. Pero, bueno, hemos hecho como una reducción. Ese pasó para llegar. ¿Veis? Este es un pasito más para llegar. En algún momento llegará el Teatro del Bicentenario. A Broadway tal vez llegue como el hombrecito. Pero, nada, bueno, esto es lo que es Romero y Julieta, es como la obra original, pero la hemos hecho como toda una reversión. De hecho, sabemos que en la clásica obra de Romero y Julieta hay un enfrentamiento con las familias de los Montescos y los Capuletos. Bien. Un enfrentamiento. Pero lo que nosotros hacemos ahí, jugamos con el freestyle. Hay una batalla, pero de freestyle. Así que nos enfrentamos, pero de esa manera, entonces, al adolescente a esto le fascina. Claro. Les dijimos, ¿cómo podemos enganchar acá a los adolescentes? Con un freestyle. Y le metimos ahí un freestyle a la obra. Vos decís que esa obra va a atraer al grupo de adolescentes. Sí, 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 va a atraer. Incluso a las mismas freestyle de San Juan. Bueno, ¿por qué no? Invitadísimos a los chicos que vayan, sí. Claro. Sí, sí, sí. A los pequeñitos también. Es algo que llama la atención. El teatro generalmente llama la atención a los pequeñitos. Eso sí, hay que estar haciendo los calles permanentemente. Hay algunos que están calladitos toda la obra. Igual las obras, por ejemplo, la mía dura 45 minutos, no dura más de eso. Y creo que la mayoría de las obras están por ahí. Sí, más o menos en eso, ¿no? Sí, entre 45 minutos y una hora es el tiempo que duran todas las funciones. Bien. Bueno, y además de esta actividad en el mes de julio, que va a ser realmente muy vasta y muy importante, ¿durante todo el año tienen actividades de ustedes, están trabajando? Cuénteme cómo se desempeñan. Por lo general, nuestras dos obras son del circuito independiente, o del circuito autogestivo, que es un circuito que también es bastante particular. Sí, la verdad que en el resto del año vamos autogestionando justamente las funciones. Cada uno ha aprendido cómo desenvolverse quizás en este circuito, buscar nuevos espacios, buscar fechas quizás estratégicas para poder hacer funciones. En verano también se pudo hacer, también gracias a Verano Cultural, quizás es un programa que abrió el Ministerio de Turismo y Cultura. Sí, sí. Y, bueno, ahí fue muy interesante porque por primera vez hubo mucho teatro en San Juan, y bueno, ahora nuevamente las vacaciones de invierno con la propuesta del espacio Tetraltes, y bueno, también el resto del año nos vamos autogestionando nuestras fechas. Claro, aunque julio, diciembre o enero a lo mejor sean los más fuertes. Claro, sí, sí, también quizás en el mes de octubre o noviembre también son meses muy interesantes. Está bien. Bueno, ¿alguna otra duda más? No, muy bien, me quedó muy claro el precio de las entradas, dónde las pueden adquirir, y también hablar un poco de las obras que también se van a poner más. Y la promoción que no puede faltar, helado y teatro. Perfecto. La combinación perfecta. Y después, tremendo presupuesto para los papás, para la cena. Ah, claro, porque sigue, esto sigue. Sigue, continúa. Bueno, sí, también está la entrada general, que es de 350, está la promo de cuatro entradas por 1.200 pesos, que bueno, queda cada entrada a 300 pesos, lo cual es muy accesible quizás para aquellas familias un poco más numerosas. Así que bueno, totalmente invitadísimo para que puedan compartir y venir a ver teatro, que es una experiencia. Bueno, voy a ir, les prometo. En alguna hora lo van a ver. Nos esperamos. Con mis hijos ya son adolescentes, pero bueno, vamos a ver si me acompañan. A mi señora seguro. Genial. Bueno, muchas gracias, Emanuel Tamar, ha sido un placer recibirnos. Gracias a ustedes. Un honor, un honor, un honor tenerlos acá. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Charly, muchas gracias. No, gracias a ustedes, compañeros. Se va a hacer el próximo viernes. El viernes nos vemos. Bueno, muy bien. Hoy un espacio realmente considerable. Sí, no, muy bien. Bueno, y saludos a todos y a su miradora. Usted que dice que siempre tiene que dar saludos y todo eso, ¿eh? Ya están todas. Bueno, nosotros vamos a una pausa, luego seguimos con más Dinámica Informativa, Canal 35.1 de la TDA.